Shalom Rastafari Vean aquí queremos Queremos Dar el buen ejemplo Y si Todos nos corrigiéramos Como individuos que necesidad Tuviera de que algunos otros Nos corrigieran Tal vez no se alcanza a ver pero Aquí en esta bandera nos dimos cuenta Que Casi estamos seguros Que utilizamos la bandera Equivocada y ahorita vamos A ver la razón por qué Aquí tenemos Lo que creemos que fue lo que utilizamos Aunque no estamos Completamente seguros Y no se alcanza a ver con tanta Claridad sin embargo notamos Que no parece haber nada Arriba de la corona Y bueno lo de la cruz Que carga el león pues Esta tan pequeño El diseño que no podemos Distinguir si es una cruz o no Pero vean aquí La corona no tiene la cruz Es decir el león de juda Carga su cruz El judaísmo Recibió la cruz Pero la corona No está en cristo Ahora algunos piensen que tal vez Es un pequeño detalle pero no lo es En 1974 Después de la De la rebelión La bandera fue por un Proceso de cambios Una de las primeras cosas que hicieron Es quitarle la corona La cruz a la corona Y con el pasar de tiempo Otro Movimiento que hicieron otro cambio Fue quitarle la cruz al león Y ponerle Un tipo Una lanza O algo por ese estilo Al punto que han removido Por completo al león Así es de que Si hay gran significancia En esos pequeños detalles Y solamente queríamos Mencionar que Los errores Todos los cometemos Está en corregirlos Y pues Que esto sea Por bien y no por mal Y el bien viene En el Utilizar el error Para un ejemplo Y poner más atención En el futuro Gracias Shalom Y Gracias.